En mi casa había espacio para todas las artes. Mi abuela era poetisa, y muy buena poetisa. Tan buena que le ganó los Juegos Florales a Alfonsín Storni, en Tucumán. Ella sacó el primer premio a Alfonsín el II, con una obra. Pero era de una familia, digamos, bienuda, burguesa, donde estaba mal visto que una niña escribiera. En ese contexto nació mi mamá. Cuando mamá tenía 15 años, descubrió que quería cantar jazz. Empezó a descubrir el canto negro. Y decir negro en mi casa era, para que te des una idea, mi abuela veía un negro por la calle y se cruzaba de vereda, porque le daba miedo. Pero fue una lucha, así, abrazo partido, que ganó, por suerte, después se casó con papá, que se conocieron en una jam session. Se enamoraron, se casaron, nací yo. Mi mamá me llevaba con ella a Radio El Mundo, por ejemplo. Entonces yo entraba en Radio El Mundo, y Radio El Mundo era como mi casa. Entonces me metía en todos los lugares desde donde se transmitía. Así pude ver teleteatros, no teleteatros, radioteatros. Los radioteatros que yo escuchaba en la radio capilla que mi abuela ponía, era una cosa maravillosa. Y también me desilusioné, porque la magia de la radio era una cosa, y otra cosa era verlo a Oscar Casco diciendo, mamarrachito mío, y dándose besos en la mano. Eso fue terrible. Pero, por otro lado, vi a Guido Gorgatti, que venía con un carro enorme, lleno de chirimbolos y cosas, que hacía los sonidos. Que se hacía todo en vivo, porque ahí no había, nada se grababa, ni no se editaba. Entonces, claro, vi todas esas cosas. Eso debes haber hecho de alguna manera, habrá puesto la semillita en mí en querer ser actriz. Eso sumado a que después, ya más grande, a los 18 años, me afilé al Partido Comunista, y empecé a leer, qué sé yo, a los autores de teatro rusos, y a apasionarme por el teatro. Y quería ser teatro. Entonces, ¿qué hice? Empecé a estudiar en el Cervantes, que daban clases gratuitas, y medio como que me escapaba, porque mi familia no quería todo eso. Y después, bueno, ya más grande, agarré toda esa etapa del teatro independiente. Entonces, ¿qué hacíamos? Fundábamos un teatro independiente a donde nos agarrara el viento. Esa etapa que duró unos cuantos años, hasta después que me casé y que nació mi hija. Yo a mi primer marido, el padre de mi hija mayor, lo conocí en el Teatro Popular de Lanús, que era un club judío donde hacíamos teatro, donde fundamos un teatro con 100 personas. Era todo una célula del PC, era un movimiento de masas impresionante. Y a ese teatro, en esa época, te estoy hablando de la década del 60, llegaba gente que nunca en su vida había visto teatro. Llegaba un tipo, por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar, que había un caballo atado al palo de la luz en la puerta del teatro. Después había que cuidar el club, porque era un club judío, que los tacuara lo atacaban y le querían poner bombas todos los días. Nosotros hacíamos guardia, nosotros no éramos judíos, pero era un club progresista donde ahí no importaba que fueras. Y nosotros cuidábamos ese espacio porque era nuestro. Cuando viviste muchos años y te tocó vivir en una época donde los acontecimientos fueron tan acelerados y tan encimados uno detrás de otro, y uno está en el medio de eso, y se tiene que ir acomodando y haciendo distintas cosas. Al achicarse el espacio del teatro independiente, porque ya no había lugares accesibles, y el público del teatro independiente empezó a mermar. Entonces, ¿qué hicimos? Se redujo la cosa y así nació el Café Concert. Y a mí me llamó un director que se llama Propato, lo recuerdo con mucho cariño, y me llamó, hicimos dos temporadas de Café Concert muy interesantes, muy lindas. Cantábamos Edmundo Rivero, hijo, y yo. Y aparte decíamos poesías, hacíamos la clásica escena del conventillo, todas esas cosas que se hacían en el Café Concert de la época.